Coahuila, un estado con energía. Me trato de estar aquí en La Laguna, particularmente en Matamoros, en esta fecha tan importante para los mexicanos, como es el 21 de marzo, en que recordamos el nacimiento de Don Benito Juárez. El gobierno de Coahuila, más que evocar una fecha del calendario cívico, tiene en Juárez una figura tutelar del trabajo diario de las políticas públicas implementadas con las que respondemos a las necesidades de la población en materia de educación, de salud y de defensa de la seguridad. Preservar el legado de Juárez en la actualidad es actuar comprometiéndonos a favor de la construcción de una sociedad en la que todos los derechos que consagra la Constitución alcancen a todas y todos los ciudadanos. Un México para todas y para todos. A Juárez le correspondió la gran tarea de unificar a los mexicanos en un país aún desarticulado y sentar las bases del México de libertades, valores y principios republicanos, donde la ley y el Estado de derecho son esenciales y deben de imperar. Fue un personaje brillante, como se dijo hace rato, nacido en Oaxaca, que superó las limitaciones de su entorno, titulándose de abogado y mostrando pronto una gran capacidad e interés por el servicio público que lo llevaron a ocupar distintos cargos en su Estado hasta alcanzar la gobernatura en 1847. Cuando un niño y una niña de México conocen la historia de Juárez, deben de estar claros que no hay impedimento para estudiar ni para salir adelante. En 1853 se exilió en Estados Unidos para el año siguiente unirse al plan de Ayutla, tras el triunfo fue nombrado secretario de Justicia. En el 57 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese año, cuando se hizo cargo de la presidencia del país. Juárez es un personaje muy cercano a Coahuila. Habría que recordar que en 1863 el presidente decidió viajar al norte del país para poner a salvo el poder ejecutivo ante el asedio de las tropas de Maximiliano, que quería establecer acá un imperio. Cuando Juárez pasó por Saltillo, el panorama no era lo mejor para su gobierno, pero aquí encontró no solamente refugio, sino además lealtad y apoyo. Juárez a los coahuilenses, como lo dijo Ramiro, nos dio la libertad, nos puso el nombre y también nos dio identidad y consiguió que sintiéramos los coahuilenses lo que era ser mexicano. Los mataborenses, con su honor, defendieron a la patria y muchos coahuilenses derrotaron al imperio en Villunión, Santa Isabel y en el lejano Querétaro. A su paso por Matamoros, como todos aquí lo saben, pero que es necesario repetir siempre, tomó la decisión de resguardar el preciado archivo presidencial y fueron precisamente las mujeres y hombres de aquí, concretamente del rancho El Gatuño, quienes llevaron a cabo estas acciones patrióticas, desinteresadas y generosas con México. Durante tres años, de septiembre del 64 a junio del 67, los documentos más importantes de la nación fueron construidos valiente y heroicamente por coahuilenses, para ser claros, por matamorenses, a quienes no importó el riesgo en que pudiera verse su vida, para defenderlos y con ello la libertad del pueblo de México. Amigas y amigos, sigamos honrando a Juárez, de la mejor manera posible, siendo orgullosos de ser mexicanos y trabajando por una patria mejor. En este día, además, quiero agradecer la presencia en Coahuila del Ejército Mexicano. No podría ser de otra forma, porque aquí nació el Ejército. Gracias a los soldados de México, tenemos paz y podemos construir la prosperidad. En la violencia, en la inseguridad, no puede haber prosperidad. Es una realidad. Las mujeres y hombres que constituyen las Fuerzas Armadas son los garantes de las instituciones y aliados del pueblo, defensores de la vida. Su presencia acá es muy importante. Por eso, señor comandante de la Sexta Zona Militar, le pido que le dé las gracias al General Salvador Cienfuegos. Amigas y amigos de Matamoros, herederos de la dignidad de Juan de la Cruz Borrego, aplaudamos a las Fuerzas Armadas. Y en estos momentos, mandemos un mensaje claro. El Ejército Mexicano es el pueblo. El Ejército es garantía. Atacarlo es ser ingrato e insensato. Regatear reconocimiento y la aprobación de la legislación de seguridad interior es un peligro para México. Nosotros, aquí en Coahuila, reconocemos al Ejército. Lo necesitamos y sabemos lo importante que ha sido para la construcción de la paz que hoy tenemos, pero también de la enorme alianza que tenemos con las Fuerzas Armadas que se hace patente cuando tenemos inundaciones, cuando tenemos incendios, cuando tenemos cataclismos como el tornado allá en Acuña, Coahuila. Señor General, dígale a los elementos del Ejército Mexicano, a las mujeres y los hombres que están aquí en la Sexta Zona Militar, o que están en la ONCE Región Militar, que estamos muy orgullosos de ellos, que sabemos de su trabajo diario y que estamos ciertos que cuando lo requerimos siempre están para ayudarnos. Dígale al señor Secretario de la Defensa Nacional, de nueva cuenta, que le damos las gracias, que este es un lugar que es casa del Ejército Mexicano y que estamos muy orgullosos de que el presidente Carranza haya, desde acá, siendo gobernador, firmado el decreto de la creación del actual Ejército Mexicano. Amigos y amigas de Matamoros, los felicito por haber nacido en esta tierra. Esta es una tierra con historia, una tierra de gente buena y trabajadora. Y yo estoy seguro que el futuro será mucho mejor. Y me queda claro eso cuando veo a estas niñas de estos niños que pasaron al frente, que orientados por sus maestras y por sus maestros, nos dieron hoy una lección, no solamente de historia, sino de amor a la patria. Muchas gracias.